Nos encontramos en el Colegio de Educación Especial Isteria, en Ibero, de Fundación Caja Navarra. Con este proyecto lo que pretendemos es abordar las dificultades de las personas con discapacidad intelectual cuando se acercan al ámbito sanitario. El proyecto lo iniciamos como un proyecto de centro, trabajando estrategias sobre las dificultades que encontramos en nuestro propio alumnado, en la enfermería del centro, las demandas que nos hacen las familias, pero según vamos poniendo en marcha materiales, metodologías, nos damos cuenta que esto es extrapolable a otros lugares y que podemos conseguir, con esfuerzo, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, tenemos que trabajar en varios ámbitos. Uno de ellos es muy importante, es el centro, y para ello desarrollamos un trabajo en el aula, donde creamos nuestros propios materiales, trabajamos también con aspectos tecnológicos como la realidad virtual. Son muy importantes las visitas lúdicas que llamamos a la enfermería, donde el alumnado acude sin ninguna necesidad vital, sin ningún dolor, a visitar a nuestra enfermera y a conocerla y a disfrutar de ese momento, explorar la enfermería, eso le ayuda muchísimo. También tenemos que trabajar en otros ámbitos, claro, tenemos que trabajar con los futuros profesionales sanitarios, a los que les damos formación, hemos estado también en centros de salud, y por supuesto es muy importante también el trabajo con las familias. Este proyecto ha sido muy positivo para Ibai, le ha aportado mucha tranquilidad a la hora de enfrentarse a las vacunas, sobre todo. También nos parece muy útil el pasaporte, porque da mucha información al sanitario y así le puede atender de forma adecuada. Este proyecto supone para mi hijo seguridad y confianza, para la familia tranquilidad y para los profesionales de la salud una oportunidad de mejora.